Muy buenas noches a todos. Primero que todo me gustaría agradecerles por su maravillosa asistencia al día de hoy a nuestra segunda charla, la cual está y va a ser auditada por el estudiante Juan Esteban Vargas, estudiante de sexto semestre, miembro de clase 1 del Grupo de Interés en Ortopedia y Traumatología. Y vamos a tener dos invitados especiales el día de hoy. El doctor Rodrigo Alfonso Vargas, ortopedista y docente de la Universidad del Rosario. Y el doctor Omar Ricardo Herrera, también ortopedista y docente de la Universidad del Rosario. Como algunos comentarios antes de empezar, me gustaría recordarles por favor todos apaguen sus micrófonos para que sea un correcto desarrollo de la charla. También por favor recordarles a los miembros clase 1 que estén pendientes de la asistencia de sus miembros clase 2. Y al final vamos a dar unos espacios para las preguntas. Sin más preámbulos, por favor, demos inicio a nuestra segunda charla, la cual su título es Consolidación de Fracturas. Esteban, por favor. Bueno, muchísimas gracias Juan. Hola, mi nombre es Juan Esteban Vargas Zamora y el día de hoy voy a hacerles una presentación de revisión de temas sobre este tema que es Consolidación de Fracturas. Entonces, antes que todo, me gustaría decir que me gustaría hacer la declaración de que las imágenes empleadas en esta presentación, pues no son de mi autoría. Y no busco con esto violar las leyes de derechos de autor y reconozco, pues cada una de las creaciones de los autores originales de estas imágenes. Entonces, comencemos. El resultado de aprendizaje esperado del día de hoy, este término resultado de aprendizaje esperado que ya para todos es conocido, es reconocer los mecanismos fisiológicos de la consolidación de fracturas. Pero para poder nosotros comprender el tema en su totalidad, pues tenemos que tener unos conocimientos previos que nos den una apertura a lo que viene a ser el proceso de la consolidación, los procesos de consolidación de fracturas. Entonces, pues tenemos que remitirnos a lo que es el hueso como tal. Los huesos, según la histología, la Biblia, que para nosotros ha sido la histología de Rossi Paulina a lo largo de la carrera, según este libro, los huesos son los órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener un hueso? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es esta fórmula que tenemos de composición de los huesos? Entonces, tenemos primero tejido óseo, tejido hematopoyético médula roja, tejido adiposo, también llamado médula amarilla, vasos sanguíneos que se van a encargar de nutrir e irrigar el hueso, nervios y cartílago y alino. Con esto vamos a formar, pues, hueso. Y dependiendo entonces de los tipos de hueso, de su localización y de los procesos que cada uno vaya teniendo en momentos específicos, pues estos componentes podrían variar, algunos estando ausentes por un tiempo o definitivamente. Bien, entonces, ahora podemos hablar de los tipos de huesos que tradicionalmente se clasifican según su morfología. Entonces, vamos a encontrar los huesos largos, que son aquellos que tienen sus dimensiones, de las tres dimensiones, una de ellas es más larga, tiene una longitud mayor a las otras dos. Como es el caso del fémur. Entonces, ese espacio, ese trayecto largo del hueso, largo, como su nombre lo indica, se va a llamar diáfisis. Y los dos extremos, epífisis, los dos extremos. Y ese espacio ancho en que del paso de la diáfisis a la epífisis se va a llamar metáfisis. Luego, entonces, seguimos con los huesos sesamoideos, que son huesos pequeños y redondeados que se encuentran incrustados en ciertos tendones, como es el caso de la patela, también llamada rótula. Y su nombre, sesamoideo, se refiere a esa forma similar a la semilla de sesamo. Otro hueso sesamoideo que es poco conocido, es la favela, que además es un hueso accesorio y que la hablaremos más adelante. También tenemos los huesos cortos, que eso quiere decir que de sus tres dimensiones van a ser aproximadamente iguales. Este, por ejemplo, es un modelo tridimensional del hueso ganchoso del carpo. Y en general, todos los huesos del carpo y del tarso van a ser huesos cortos. Los huesos planos son huesos delgados y anchos, como los huesos de la calota craniana, el esternón, y como pueden apreciar aquí, las escápulas. Esto de aquí, este puntico rojo que pueden observar, se llama hueso trígono, y es un hueso accesorio. Los huesos accesorios son huesos que pueden o no estar en el cuerpo. Algunos los tenemos y otros no los tenemos. Entonces, en este caso, el hueso trígono está posterior a la astrágalo. Y él va a ser el responsable del síndrome de hueso trígono, que va a ser un síndrome de pinzamiento posterior del tobillo. También vamos a tener la famosa, la que les acabo de mencionar, la favela, que es un hueso cesamoideo, pero también accesorio. Ella va a estar incrustada en el tendón de la cabeza lateral del gastrocnemio, posterior al cóndilo del fémur. Entonces, estos huesos, como les digo, por lo general son muy pequeños, y pues dependiendo de la persona puede o no tenerlos presentes. También tenemos los huesos neumatizados, como el etmoides, el maxilar, el temporal, y como pueden ver aquí en la imagen, el esfenoides, que aparte de toda su conformación ósea, de su tejido óseo, pues vamos a ver en ellos que hay un recubrimiento de mucosa, y aparte en ellos va a haber contenido aire. Entonces, por eso se llaman huesos neumatizados. Y por último, entonces, están los huesos que no encajan en ninguna otra categoría, que son los huesos irregulares, y el ejemplo más palpable de huesos irregulares van a ser las vértebras de la columna. Listo. Entonces, ya hablamos de los tipos de huesos según su morfología. También podemos clasificarlos de alguna manera respecto a la conformación y estructuración de los huesos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que según esta conformación y organización, podemos dividir el hueso en hueso compacto o denso y el hueso esponjoso o trabecular. De ambos ya hablaremos más adelante. Entonces, aquí vemos que la organización del hueso compacto se va a dar en más estructuras llamadas osteonas, que el hueso compacto va a estar en las partes, digamos, más externas del hueso, formando, digamos, esa corteza del hueso, por lo que se le llama también hueso cortical. Y va a tener dos extremos. El extremo más externo va a ser llamado periósteo y el más interno va a ser llamado endósteo. Después del endósteo, entonces vamos a encontrar el hueso trabecular o esponjoso. Como su nombre lo dice, este hueso va a formar trabéculas por donde van a discurrir, aparte de la médula ósea, cavidades vasculares y ciertas terminaciones nerviosas. Ya todo esto lo trataremos más adelante. Y entonces, ahora hablemos un poco del tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un componente celular y un componente de matriz extracelular. Eso, por lo general, es lo que compone un tejido conjuntivo. Pero el tejido óseo es especial. Y lo que tiene de especial es que esta matriz extracelular está mineralizada. ¿Por qué material? Por fosfato de calcio. Ese fosfato de calcio está en forma de cristales de hidroxiapatita. Y eso, pues, por un lado, nos va a brindar sostén y resistencia a los huesos. ¿Sí? Y por otro lado, al ser fosfato de calcio, nos va a servir como almacén o reservorio de fosfato y de calcio. Y entonces, de cierta manera, le va a brindar a ese tejido óseo otra función adicional que va a ser regulador de la calcemia, es decir, la concentración de calcio en sangre. Esa matriz extracelular va a tener una parte que es colágena. Y entonces, vamos a tener allí colágeno de tipo 1, predominantemente, y el colágeno de tipo 5 en una proporción menor, pero porque el colágeno de tipo 5 acompaña, por lo general, y eso es una característica de él, al colágeno de tipo 1. También podemos encontrar vestigios de colágeno tipo 3, 11 y 13. Y toda esta conformación colágena, todo este contenido de colágeno, va a corresponder al 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea. Entonces, aquí ya podemos ver que el 90% es colágeno y queda el 10% que son proteínas no colágenas. Y a esto se le va a llamar sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental va a tener unos componentes como macromoléculas de proteoglicanos. Recordemos que los proteoglicanos son glucosaminoglicanos pegados a una proteína central, como podemos observar aquí. También tenemos glicoproteínas multiadesivas que van a encargarse, pues su función va a ser la adhesión entre células óseas y fibras colágenas, como lo es el caso de la osteonectina, que une el colágeno y los cristales de hidroxia patita, y la osteopontina, que media la adhesión de células de la matriz ósea. ¿Listo? También tenemos proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas, como su nombre lo indica, pues tienen una función específica cada una. Como por ejemplo, la osteocalcina, que va a capturar el calcio desde la circulación y también va a estimular la actividad de los osteoclastos. Y también vamos a encontrar allí muchos factores de crecimiento y citocinas. Entre ellos, algunos de los que podemos encontrar son el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral alfa, las proteínas morfogénicas óseas, que son muy importantes y ya les diré por qué, y dentro de las citocinas, dos muy importantes son la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Las proteínas morfogénicas óseas son supremamente importantes, puesto que ellas van a mediar lo que es la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos. Ellos van a inducir esa diferenciación. Y al hacer esto, siendo los osteoblastos células formadoras de hueso, entonces van a inducir el crecimiento óseo. Y esto ha sido en los últimos años un boom en la clínica, puesto que se ha empezado a utilizar en específico la proteína morfogénica ósea tipo 7, también llamada proteína osteógena tipo 1, OP1, en aquellos procedimientos quirúrgicos en los que se pierde mucha masa ósea, en las fusiones columnales, y también en aquellos, también se ha utilizado para tratamientos en donde se involucran los injertos. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos uno de tantos papers, productos de investigación y de revisiones que se han hecho, alrededor de todo este tema de la señalización y la eficacia en la consolidación de fracturas, que es nuestro tema central de hoy, en relación con el uso de la proteína morfogénica 7. Si quieren empezar a leer sobre este tema, que es muy interesante, podrían empezar a hacerlo a través del siguiente link, como lo ven a continuación. Entonces, dentro del componente celular de la matriz ósea, del tejido óseo, perdón, entonces vamos a hablar de cinco líneas, de cinco tipos celulares. Aquí aparecen cuatro, después les voy a decir por qué. Entonces, aquí está la célula osteogénica o osteoprogenitora, el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, todas muy importantes para cada proceso. Entonces, la célula osteogénica va a ser una célula que proviene, o osteoprogenitora, va a ser una célula que proviene de una célula mesenquimal. Pero más allá de eso, tan técnico, quiero que lo veamos como un niño. Es aquel niño que, como todos en algún momento, pues que todos en algún momento fuimos, es ese niño que sueña, que se imagina, y que se pregunta qué es lo que yo voy a hacer cuando sea grande. Y entonces, pues nosotros tuvimos muchísimas opciones, nosotros teníamos todo un mundo de opciones por descubrir, pero este niño la tiene más fácil, porque él ya tiene un destino fijado y es ser constructor. Pero tiene dos caminos por elegir. Entonces, puede ser constructor de cartílago, chondroblasto, o constructor de hueso, osteoblasto. Entonces, supongamos que este niño se decidió por la construcción de hueso, y decide diferenciarse a osteoblasto, y lo hace. Y entonces se convierte en Bob, el constructor de hueso, porque a eso se dedican los osteoblastos, a construir hueso. Pero Bob, el constructor de hueso, también tiene como una parte artística, y es que él también se dedica a ser bailarín de bellas artes. Entonces, él va bailando y bailando por todo el espacio que tiene depositando matriz ósea, hasta que llega un momento en que él queda encerrado en el mismo material que ha producido, y entonces ya no se puede mover más. En ese momento, se convierte en osteocito, y queda flotando en lo que se conoce como laguna, o también osteoplasto. Entonces, como ya no se puede mover y está encerrado, el osteocito se vería más o menos así. Y entonces, ya no se va a dedicar como tal a la formación de hueso, sino al mantenimiento de esa matriz ósea que produjo cuando era osteoblasto. El osteoclasto va a pertenecer a otra línea celular, y se va a encargar del proceso de resorción ósea, es decir, de deshacer hueso. Y entonces, podríamos decir que es el Ralph, el demoledor del hueso. Y Ralph, el demoledor de hueso, y Bob, el constructor de hueso, van a tener una función, van a tener una actividad que va a ser coordinada y que tiene que ser equilibrada, porque no puede haber más resorción que formación, y no puede haber más formación que resorción, y pues precisamente porque estos, este tipo de desequilibrios están relacionados en muchas de las patologías óseas. Entonces, para ya irnos a temas más técnicos, aquí podemos encontrar un osteoblasto tenido con tinción de YEMSA. Ya después, cuando queda dentro de la laguna, pues va a quedar más o menos así, como se ve en esta microfotografía. Aquí están los osteocitos flotando en los osteoplastos. Y estos osteocitos van a comunicarse a través de canalículos. Entonces, ellos generan estos canalículos de comunicación, y entonces esto va a comunicar las diferentes lagunas y osteocitos. Y aquí entonces podemos observar a través de esta microfotografía de osteoclastos positivos a la fosfatasácea tartrato resistente, unos osteoclastos en lo que se denomina laguna de resorción o laguna de Houshi, de la que ya vamos a hablar posteriormente. Bien. Entonces, ahora hablemos del origen del osteoclasto, que es fundamental para entender ese proceso de resorción y remodelación. El osteoclasto va a venir de una célula llamada célula progenitora mieloide común, que se va a diferenciar a célula progenitora de granulocitos monocitos. Y varias células progenitoras de granulocitos monocitos se van a agrupar, se van a aglutinar y se van a fusionar, formando lo que se conoce como precursor osteoblástico. Allí la célula del estroma va a jugar un papel muy importante, es la célula del estroma de la médula ósea. Y ella va a empezar a secretar el factor estimulante formador de colonias de monocitos, factor de necrosis tumoral e interleuquina. Todo esto, pues, para estimular la diferenciación de ese precursor. El precursor va a empezar a expresar proteínas. Entre esas, la proteína C-Fos, la proteína, el factor nuclear Kappa-Beta y, por supuesto, una proteína muy famosa y muy importante para estos procesos, que es la proteína Rank, que es el receptor activador del factor nuclear Kappa-Beta. Esa proteína Rank, entonces, cuando vaya a ser estimulada, va a ser la que active como tal al osteoclasto, ya de una vez, en su actividad de resorción. Entonces, aquí podemos observar en esta representación un linfocito T activado que está secretando lo que se conoce como Rank ligando o ligando de Rank. O sea que esto es lo que se debe unir con el Rank para activar el osteoclasto. Hasta ahí entendemos el origen del osteoclasto. O sea que ya podemos pasar al proceso de resorción y remodelación. Entonces, en esta representación vemos un osteoblasto y aquí unos osteoblastos y aquí vemos un osteoclasto. Aquí entonces está la matriz ósea con los osteocitos flotando en las lagunas comunicándose por los canalículos y observamos que el osteoblasto está produciendo Rank ligando porque el Rank ligando puede estar presente en las superficies de osteoblastos también de linfocitos T y también de otra de linfocitos T de osteoblastos y de células del estroma. Entonces, este osteoblasto está produciendo Rank ligando porque necesita activar ese osteoclasto. Entonces, el Rank ligando se une al Rank produce una activación osteoclastica y el Rank va a empezar a ser la resorción. La resorción entonces se va a crear en un periodo aproximado de tres a cuatro semanas esta laguna que se llama laguna de resorción o laguna de Houship y entonces, pues obviamente no necesitamos solamente hacer resorción, sería terrible si solamente se hiciera resorción porque pues nos estamos comiendo el hueso. Entonces, el osteoblasto va a producir otra proteína que se llama OPG, también conocida como osteoprotegerina y esa OPG va a regular ese proceso. ¿Cómo? Dependiendo de la literatura van a escuchar que la OPG inhibe o secuestra al Rank ligando. ¿Cómo lo secuestra? Pues que la OPG se va a pegar al ligando de Rank y no así, ya el ligando de Rank pegado a la OPG no va a permitirse, no va a ser posible que se una al Rank. y entonces esto va a modular la acción resortiva, la va a disminuir y entonces va a comenzar como tal la reosificación por parte del osteoblasto que es la célula constructora de hueso como ya hemos dicho. Entonces, como les digo, esto es un proceso muy equilibrado, tiene que ser muy equilibrado y vamos a tener diferentes factores que estimulan la secreción de las proteínas. Entonces, en el caso del Rank ligando tenemos la 1,2 de hidroxiproteína D, tenemos la paratormona, la proteína relacionada a la paratormona, etcétera. Y a la osteoprotejerina tenemos un factor de estimulación muy importante que son los estrógenos que fomentan esa producción de osteoprotejerina y por eso es que vemos que las mujeres postmenopáusicas en las cuales la concentración de estrógeno es menor, entonces encontramos que obviamente no se va a producir tanta osteoprotejerina y entonces la función resortiva no se va a modular correctamente y va a haber de pronto más resorción que remodelación, que reosificación entonces esto pues les puede causar osteoporosis y por eso la propensión en la posmenopausia a la osteoporosis. Otro factor que estimula la osteoprotejerina la producción de esta proteína va a ser la interleuquina 10 que es una interleuquina por excelencia antiinflamatoria y otra sustancia que va a inhibir la resorción ósea va a ser la calcitonina al haber receptores de calcitonina en la superficie del osteoclasto cuando esta calcitonina llega entonces va a inhibir esta acción de resorción esta actividad resortiva del osteoclasto. Bien entonces hablemos ahora de la estructura general de los huesos como les venía diciendo el hueso se puede dividir en compacto o también conocido como denso y trabecular también conocido como hueso esponjoso de hecho en esta representación a su izquierda podrán observar el paso de hueso compacto que está en la zona más externa de los huesos el hueso cortical a el hueso trabecular o esponjoso el hueso trabecular o esponjoso también forma la nimilla lo que pasa es que se va a organizar no en esas formas de ostionas sino en trabéculas y por eso pues recibe ese ese nombre hueso trabecular el hueso compacto entonces a medida que los que los osteocitos van produciendo pues matriz extracelular los osteoblastos disculpen van produciendo matriz osteocelular van quedando en las lagunas se van diferenciando osteocitos todo esto entonces va formando la matriz va formando laminillas concéntricas va organizando la matriz en laminillas concéntricas y eso va a formar lo que se conoce como sistema de Havers o sistema Haversiano u osteona y en el centro de esa osteona va a haber un conducto osteónico o conducto de Havers o conducto Haversiano por donde van a discurrir vasos sanguíneos y también de vez en cuando uno que otro nervio y entonces pues entre osteona y osteona se van a comunicar también en esta imagen de la derecha pueden observar se van a comunicar a través de conductos perforantes o conductos de Wolfsman que pues establecen comunicación entre las osteonas aquí también observamos entonces la descomposición de una osteona que la han descompuesto para poderla observar mejor y aparte de las laminillas concéntricas de las de la osteona como tal vemos laminillas intersticiales que son el vestigio de osteonas antiguas que quedan en medio de las osteonas actuales también encontramos laminillas circunferenciales internas aquí también y algo muy importante es como tal lo que es el endostio y el periostio que también lo pueden observar y en el periostio entonces pueden observar estas estas fibras colágenas perforantes o fibras de Sharpay que nada tienen que ver con el personaje de High School Musical sino con el que las descubrió que son fibras muy muy fuertes por decirlo de alguna manera y son las encargadas de anclar los tendones al hueso entonces ya habiendo dicho esto podemos pasar a esta placa que es una placa por desgaste una placa histológica por desgaste que es pues la más la más opcionada al momento uno de querer evidenciar todo este tipo de estructuras de las que hemos hablado entonces aquí podemos observar canales de Javes las ostionas aquí hay un conducto de Boltzmann aquí hay laminillas circunferenciales y aquí laminillas intersticiales aquí entonces lo que podemos ver son las lagunas en un mayor detalle alrededor de esa ostiona y de ese canal de ese canal de Javes ese canal ostiónico y en la última laminilla entonces lo que vemos en la última lámina entonces vemos son las lagunas como tal y podemos contemplar los canalículos que hacen que cavan los osteocitos para comunicar para establecer comunicación entre lagunas entonces aquí en esta representación vamos a poder observar todas estas células asociadas al hueso de las que hemos hablado por un lado la célula madre mesenquimática que se diferencia en células osteoprogenitoras y luego estas células osteoprogenitoras pasan a ser osteoblastos los osteoblastos dependiendo del proceso y del momento por el cual está atravesando el hueso se pueden convertir en osteocitos o células de revestimiento óseo estas células de revestimiento óseo son el quinto tipo de célula del que les estaba hablando hace un rato y se debe tener en cuenta pues lo que básicamente son osteocitos inactivos se dan ellos van a estar presentes en superficies en donde no haya como tal pues construcción de hueso no va a ir remodelación óseo entonces estas células pues por eso se llaman células de revestimiento van a estar en superficie donde no hay remodelación y van a ser osteocitos inactivos y la célula progenitora por otro lado ya la célula progenitora de granulocitos monocitos se va a diferenciar en osteoclastos y dependiendo del proceso y del contexto del mismo hueso pues van a estar inactivos o activos haciendo la resorción valga la pena decir que estas células de revestimiento óseo de las que hemos hablado en cortes histológicos son bastante difíciles de diferenciar de las células osteoprogenitoras porque como pueden observar en la ilustración ambas son células aplanadas y alargadas entonces ahora hablemos de la formación de hueso la formación de hueso u osificación va a tener dos mecanismos el mecanismo endocondral y el mecanismo intramembranoso el mecanismo endocondral pues condral cartílago va a necesitar un modelo cartilaginoso previo y ese modelo cartilaginoso se va a ir calcificando se va a ir calcificando por ejemplo aquí podemos ver en la representación que va desarrollando el periodosteo y luego a medida que se va osificando va a ser invadido por vasos sanguíneos y tejido vascular aquí entonces se está formando lo que se conoce como centro de osificación primaria y también se está formando hueso compacto pues todo lo del periodosteo que es hueso compacto ya entonces cuando se va desarrollando esta formación se forman centros secundarios de osificación se va desarrollando la cavidad medular y más adelante entonces esos centros secundarios de osificación se van a convertir en lo que conocemos como fisis o placas epificiarias o placas de crecimiento este podría ser perfectamente el hueso de un niño y que van a estar encargadas en parte del crecimiento pues de dicho hueso aquí entonces ya podemos ver el hueso maduro con todos sus componentes con su cavidad medular donde está contenida la médula ósea vasos sanguíneos ya como hemos hablado todo esto el hueso compacto y también hueso esponjoso y hasta cartílago articular y queda un remanente de la placa epificiario entonces pasemos a hablar de la formación intramembranosa como su nombre lo dice intramembranosa se da dentro de una membrana de tejido conjuntivo entonces vamos a encontrar células mesenquimales que se van a diferenciar en osteoblastos y estos osteoblastos van a producir van a generar centros de osificación porque pues van a empezar a producir matriz ósea y va a pasar exactamente lo mismo que hemos dicho van a empezar a quedar encerrados en esa matriz ósea y se van a empezar a diferenciar en osteocitos entonces ya ahora que hemos hablado de todo esto que ya tenemos unos conceptos un poco más claros podemos hablar de nuestro tema bandera que son las fracturas y que es una fractura como tal es una falla estructural del tejido óseo que se da por una combinación de factores ya sea intrínsecos o extrínsecos los factores intrínsecos en sí pues aquí lo que va a jugar es la relación de la cantidad que tenga el hueso de hueso compacto y de hueso esponjoso entonces por ejemplo tenemos huesos en los que hay predominantemente hueso esponjoso mucho más que hueso compacto como es el caso del hueso calcáneo que predominantemente es hueso esponjoso y tiene una pequeña y delgada corteza de hueso compacto por lo cual es susceptible a fracturas sobre todo de tipo compresión en los extrínsecos entonces va a jugar un papel importante las características de las cargas a las que se someten los huesos entonces tenemos la magnitud de la carga por supuesto y la velocidad de la carga puesto que no sé si lo recuerdan de la física del colegio de la biofísica de los primeros semestres a medida que un objeto se va movilizando va absorbiendo energía y entre más rápido vaya a mayor velocidad pues va adquiriendo digamos una mayor cantidad de energía entonces cuando esos objetos chocan liberan esa energía y por ejemplo en muchos casos de choques de autos que van a una cantidad a una velocidad increíblemente alta cuando se produce el choque toda esa energía se libera y es allí cuando vemos incluso fracturas abiertas y por supuesto como último factor extrínseco que se puede tomar en cuenta es la dirección de la carga entonces ¿cómo clasificamos la fractura? la fractura la podemos clasificar dependiendo de diferentes criterios dependiendo de la característica que observemos entonces si yo tengo una fractura y evalúo si los segmentos de la fractura están desplazados o no puedo clasificar la fractura en desplazada o no desplazada si evalúo la integridad de la piel y los tejidos blandos entonces puedo clasificar la fractura en abierta si hay una exposición abierta si ha habido una injuria de los tejidos blandos un daño de los tejidos blandos o cerrada si pues digamos ha habido daño óseo pero no ha habido exposición de la fractura hacia el exterior los patrones de fractura entonces van a ser muchos de hecho un tema curioso es que son muchos mucho más diversos en los niños que en los adultos entonces los podemos clasificar dependiendo del patrón en transversa espiral simple oblicua las famosas multifragmentarias o con minuta y también otras como lo es la de talloverde dependiendo de la porción del hueso entonces también podemos clasificar las fracturas por ejemplo si está dentro de la articulación entonces podemos hablar de una fractura interarticular y en los huesos largos entonces si es en la metáfisis pues será una fractura metafisiaria si es en la diáfisis será una fractura diafisiaria si es alguna de las epífisis será epifisiaria etcétera etcétera dentro de las causas entonces tenemos causas traumáticas golpes traumas el estrés entonces el estrés puede ser una carga constante o repetitiva y dentro de las patológicas pues son todas las enfermedades que pues están aumentando la probabilidad de la persona que las padece de padecer una fractura como lo es la osteoporosis entonces aquí por ejemplo podemos observar lo que es una fractura desplazada una fractura en un patrón oblicuo desplazado y aquí en esta representación entonces observamos que aparte del daño evidente del del tejido óseo el hueso se fracturó pero también hubo un daño de los tejidos blandos de la piel del músculo probablemente y pues obviamente como salta a la vista pues va a ser una fractura abierta aquí tenemos algunas clasificaciones de acuerdo al patrón de fractura tenemos una fractura transversa una lineal oblicuo no desplazado oblicuo desplazado fijémonos cómo podemos unir diferentes características tener en cuenta diferentes características para dar descripciones y clasificaciones más precisas entonces aquí tenemos oblicuo pero sí oblicuo desplazado y oblicuo no desplazado bueno también tenemos fracturas espirales en tallo verde como les mencionaba y triturado o multifragmentario o con minuta y finalmente entonces aquí respecto al sitio de la lesión vamos a tener en esta radiografía una fractura diafisiaria de el radio pero entonces algo que quiero que sepan es que así como podemos mezclar diferentes características tener en cuenta diferentes características para dar una clasificación así mismo hay subclasificaciones que dan digamos una perspectiva mucho más específica de la fractura y también permiten pues diferentes abordajes etcétera entonces por ejemplo en el caso de fracturas abiertas tenemos la clasificación de gustilo y en el caso de fracturas cerradas tenemos clasificación de osner entonces ya tenemos la clasificación en abierto y cerrado pero también podemos seguir redirigiendo esa clasificación a campos más específicos y eso es muy útil pues en la práctica clínica y pues en toda la práctica médica como tal bueno entonces ya llegando ya teniendo todo esto claro podemos llegar a la consolidación de fracturas que pues fue nuestro tema inicial y es el tema de esta charla y hay algo muy especial en el tejido óseo y es que es de los pocos que puede sanar sin quedar con cicatriz fibrosa o sea va a tener una fractura pero todo su proceso de consolidación pues va a permitir que esa fractura se resuelva sin dejar una cicatriz y toda consolidación va a tener tres fases principales como lo son la etapa de inflamación temprana la fase proliferativa y la fase de remodelación y vamos a tener dos clases de consolidación dependiendo del mecanismo consolidación primaria y consolidación secundaria y ambas ya las trabajaremos más adelante entonces comencemos con la consolidación primaria o directa esta es una consolidación en la cual pues se ve se ve pues muy presente el abordaje quirúrgico es poco común realmente a veces a veces no es tan necesario el abordaje quirúrgico pero pero pues es poco común aún pues siendo siendo el abordaje quirúrgico presente ahora hay probabilidades de que no consolide por consolidación primaria pero bueno entonces en general vamos a necesitar la mayoría de las veces un abordaje quirúrgico en el cual se va a usar materiales de osteosíntesis como las placas de compresión axial que observamos aquí ellos lo que van a hacer es reducir anatómicamente la movilidad de los fragmentos entonces ese fragmento no va a tener ningún tipo de movimiento y eso se va a conocer lo que se logra allí es una estabilidad absoluta entonces característica de esta consolidación primaria que involucra formación intramembranosa y que hay remodelación cortical directa es decir que se forma hueso cortical directamente sin formación de callo ocio que el callo ocio es representativo es 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 característico de la consolidación secundaria más no de la primaria entonces aquí tenemos algunas placas de fijación como la de tipo L la de tipo T y aquí tenemos en esta representación la reducción de fractura de una fractura proximal de tibia por medio de placas de compresión axial por lo general esto podría podría pues generar una consolidación primaria y entonces ya como tal entonces vamos a tener una célula muy importante en este proceso de consolidación primaria que va a ser el osteoclasto que si lo observamos por su forma pues podría parecerse bastante a un fantasmita de Pacman pero para efectos de una analogía más acertada pues podríamos decir que es un señor con un taladro es un taladrador y entonces él va a ir taladrando él va a ir creando túneles desde un segmento cruzando por la línea de fractura hacia el otro segmento y va a ser seguido por osteoblastos y estos osteoblastos recordando que son el constructor de hueso entonces a medida que va pasando los osteoclastos haciendo resorción de tejido necrótico de hueso muerto entonces van a ir depositando matriz ósea y a esto a esta conformación que forman los osteoclastos y los osteoblastos se va a llamar cono de corte y entonces la actividad de este cono de corte permite que se repare que se solucione la continuidad de las osteonas y cuando ya esa continuidad está restablecida entonces se da la revascularización y ya tenemos el hueso consolidado bien entonces aquí podemos observar el cono de corte la cabeza del cono entonces van a ver osteoclastos multinucleados perdón que van a estar haciendo resorción ósea y en la cola de este de este cono de corte entonces van a ver osteoclastos osteoblastos disculpenme depositando matriz ósea entonces aquí vemos cómo pasa a través de la línea de fractura haciendo resorción por un lado y depositando matriz por el otro y básicamente este es el efecto que va que va surtiendo ese cono de corte entonces en la parte más anterior del cono donde están los osteoclastos vamos a encontrar la cavidad de resorción y a medida que vamos a mirarlo pues más hacia más posterior pues podemos ver cómo los osteoblastos ya han formado hueso nuevo en la parte más posterior de hecho ya se han completado osteonas entonces fíjense cómo funciona este este cono de corte de la consolidación primaria y entonces pues entonces a esta última fractura observamos material de osteosíntesis esta es una placa de compresión axial que limita el movimiento crea estabilidad absoluta y por ende va a permitir la consolidación primaria en la cual no se involucre hay una producción directa de hueso sin necesidad de formar callo de hecho muchos ortopedistas lo que dicen es que los elementos de biosíntesis como lo es la placa lo que hacen al generar la estabilidad precisamente es la misma la misma función del callo y por eso el callo nunca se forma bien entonces ahora hablemos de la consolidación secundaria tal cual como ocurre con el con el hombre en la cuerda floja con el equilibrista que pueden observar en el GIF pasa con una consolidación secundaria él está estable pero pues hay cierto movimiento hay cierta inestabilidad entonces hay una pequeña movilidad entre esos fragmentos de la fractura y esto se le va a conocer como estabilidad relativa entonces aquí va a involucrar formación intramembranosa y formación endocondral endocondral entonces ya vamos a ver por qué la consolidación secundaria va a tener tres fases la fase reactiva en la cual vamos a ver inflamación y formación del hematoma y también la formación del tejido de granulación en la fase reparativa o de reparación se va a formar el callo y ese callo se va a empezar a osificar o sea va a haber una formación de tejido óseo de tipo endocondral porque ese callo que empieza a ser cartilaginoso va a pasar a ser osificado y a partir de ese modelo cartilaginoso pues se va a producir tejido óseo y en la fase de remodelación finalmente se va a dar formación de hueso trabecular entonces 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 aquí podemos observar las tres fases una forma más más bonita de verlas se las voy a mostrar a continuación pero quiero que vean cómo en la frase en la fase reactiva se da inicialmente un hematoma y ese hematoma ¿por qué se da? en la fase reactiva donde se da el hematoma y la inflamación ¿por qué se va a dar? porque ustedes ya saben que el hueso se encuentra bastante vascularizado de hecho la cavidad medular y dos tercios internos de la corteza van a estar vascularizados por arterias endósticas y el tercio externo de la corteza va a ser vascularizado por arterias periósticas entonces pues va a haber mucha vascularización entonces cuando hay una fractura pues aparte del daño en la vascularización ósea también va a haber daño en el tejido blando y entonces eso va a producir hemorragia pues en ambas partes formando hematoma y también se va a formar un coágulo de fibrina insoluble en el ciclo de la fractura entonces ese coágulo va a proveer una red de fibra de fibrina ¿sí? por donde se puede dar el influjo de células inflamatorias como lo son monocitos macrófagos neutrófilos linfocitos mastocitos y plaquetas que van a producir inflamación y a esa inflamación pues van a responder los osteoclastos que van a empezar a hacer resorción de las terminaciones del hueso que está muerto que ya digamos hay pequeñas regiones de tejido necrótico y pues lo van a ir van a ir haciendo la resorción en estos citros y se va a formar tejido de granulación ¿por qué se forma tejido de granulación y no hueso directamente? porque resulta que como hay una movilidad interfragmentaria estamos hablando de estabilidad relativa entonces esa movilidad interfragmentaria va a crear lo que se conoce como presión de deformación y esa presión va a suponer un desplazamiento de partículas entonces los osteoblastos solamente pueden resistir menos del 1% de esa presión para empezar a trabajar y todo esto pero el tejido de granulación puede soportar hasta el 100% entonces cuando el tejido de granulación va madurando va a reducir esa presión en el sitio de la fractura y mientras tanto los osteoblastos van a ir haciendo resorción de todo ese tejido muerto y los fagocitos van a ir eliminando pues otro tipo de tejidos necróticos entonces como les decía es más fácil observar más allá de este diagrama este otro vemos el hematoma formándose porque pues hay una interrupción de las estructuras vasculares y entonces cuando ya bueno ya entonces hay una hay una inflamación y en aproximadamente dos semanas todo este tejido de granulación con el hematoma etcétera etcétera va a hacer que la presión baje y cuando ya haya bajado a menos del 10% entonces va a aparecer el callo cartilaginoso el callo cartilaginoso o fibrocartilaginoso y entonces bueno uno decía que esos micromovimientos uno a veces es como que empieza a imaginarse que son malos porque precisamente son los que crean esa presión interfragmentaria pero realmente no es así esos micromovimientos de hecho estimulan el crecimiento del cartílago y después van a estimular el crecimiento del hueso pero pues obviamente no pueden ser movimientos drásticos porque pues no va a consolidar pero si se dice que el rango de movimiento óptimo para que se haya esta estimulación de crecimiento sería de unos de un milímetro aproximadamente a medida que el callo va creciendo entonces se va volviendo más rígido y va facilitando la osteogénesis porque pues como les digo va disminuyendo esa presión de deformación y entonces cuando ya la presión de deformación aquí llega a menos del 1% entonces ya podemos ya los osteoblastos se pueden acercar a hacer su producción de matriz ósea y entonces se va osificando por osificación endocondral una vez que la que la presión pues haya disminuido a menos del 1% ¿qué va a pasar allí? entonces los condrocitos en la matriz cartilaginosa se van a se van a volver hipertróficos después se van a osificar y después van a morir permitiendo también la angiogénesis o sea el origen de vasos sanguíneos la revascularización y los osteoblastos van a ir depositando matriz ósea en esa red de colágeno en esa red de colágeno que van a ir dejando los condrocitos pues a su paso ¿no? y se va a formar lo que se conoce como el callo duro o callo óseo entonces en la fase de remodelación lo que se da es que la fractura ya va a estar cubierta por el callo y el nuevo hueso que fue depositado va a ser remodelado precisamente es por esto que no se genera la cicatriz porque hay una remodelación posterior a la formación de ese callo que es lo más bonito del tejido óseo y en esa remodelación va a haber se va a crear hueso trabecular laminar y eso esa remodelación va a continuar durante mucho tiempo hasta que la fractura ya quede completamente consolidada perfecta y eso va a durar puede durar incluso hasta siete años después de de la consolidación inicial ¿sí? eso ya tiene que haber cerrado clínicamente entonces el proceso continúa hasta que se da el cierre clínico de esa fractura hay algo curioso que pasa y es la el depósito que se hace de hueso adicional en zonas donde hay mucho estrés como les venía diciendo el estrés son cargas constantes o repetitivas sobre el hueso y también se va a hacer la eliminación de ciertas porciones de hueso en ciertas porciones en donde no haya tanto estrés y a esto se le conoce como ley de Wolf en la que en las zonas de mucho estrés pues reforzamos el hueso y en las de menos estrés pues quitamos un poco de hueso de hecho esta ley de Wolf está utilizada en muchas rutinas de aquellas que se han diseñado para el ejercicio físico sobre todo el de la utilización de peso en los gimnasios en donde se le pone cierta carga progresivamente buscando que los huesos se vayan de cierta forma reforzando pues para hacerlos cada vez más fuertes y posibilitando el ejercicio con cargas cada vez más pesadas sin embargo pues el exceso de carga también puede significar un estrés excesivo que también podría llegar pues a a sucesos catastróficos que inician desde una fractura en un hueso largo incluso hasta hasta lesiones graves como las de la columna vertebral entonces ya para finalizar entonces podemos quiero que hablemos de algo interesante aquí respecto a esta radiografía porque es algo que es fácilmente fácilmente se confunde este no es como tal una placa axial de de compresión como las que hemos visto en la consolidación primaria sino que este es un clavo intramedular y este clavo lo que permite de cierta manera es movilización del foco entonces hay estabilidad pero es relativa entonces aquí lo más probable es que se forme se consolide la fractura por consolidación secundaria con este clavo intramedular hay algo que quiero que quiero tocar un tema que quiero tocar antes de terminar y es el de los niños si bien la consolidación de fractura pues es igual en todos los mecanismos siguen siendo los mismos aunque el abordaje de los niños es diferente hay unas características en el tejido óseo de los niños que vale la pena resaltar y es que los niños tienen placas de crecimiento las que ya nombramos que son las mismas fisis o las placas epificiarias que se encargan tienen cierta responsabilidad en el crecimiento de los huesos y también van a tener un periósteo más grueso y más fuerte entonces eso va a hacer que en relación a los adultos los niños tengan los huesos más resistentes y también por estos factores de crecimiento los mecanismos de consolidación pues van a ser digamos en cierta medida más sencillos más rápidos la remodelación es más efectiva además los huesos son más elásticos y plásticos entonces se pueden deformar antes o sea se pueden deformar de diferentes maneras antes de que ocasione una fractura cosa que no pasa en los adultos y entonces por lo mismo era que les decía que los patrones de fracturas en los niños van a ser mucho más variados y mucho más diversos que los adultos por todo lo anterior entonces cuando tenemos un niño a menor edad hay mayor potencial de remodelación porque por la misma actividad de crecimiento y desarrollo de estos mismos huesos entonces pues los huesos tienen capacidad de incluso restablecer deformidades alineando alineando los segmentos corregir angulaciones pero entonces cuando ya se va aumentando en edad por ejemplo en la adolescencia ya en la adolescencia de esta remodelación más efectiva frente a la de los adultos pues se va digamos igualando se va perdiendo y pasa a ser ya como la que pues conocemos de los huesos maduros eso sí algo que es importante tener en cuenta siempre en los niños es que la malrotación axial es algo inaceptable y que se debe corregir porque la malrotación axial no se remodela y otra cosa que se debe tener en cuenta es que así como tienen sus ventajas frente a la remodelación y la consolidación de fracturas también van a tener una desventaja por si se le puede llamar de esta manera y es que pues tienen las llamadas placas de crecimiento o fisis más llamadas placas de salter porque realmente lo que salter y harris hicieron fue crear una clasificación para las fracturas de la placa artificial de 1 a 5 la 5 es la peor porque es un aplastamiento si es una lesión por aplastamiento de la placa de crecimiento y es lo que pasa que cuando hay una fractura de la placa artificial el riesgo es que quede dañado este tejido y que el hueso no pueda seguir creciendo por acción de la placa entonces por eso la 5 es la más grave porque por compresión lo más probable es que ese hueso pues no vaya a seguir creciendo va a tener un daño en su proceso de desarrollo bueno y finalmente entonces ya con todo lo que hemos hablado alrededor de esta charla entonces daremos las conclusiones primero para comprender el proceso de consolidación de fracturas que como vemos pues es un tema bastante fascinante es necesario tener yo diría demasiados conceptos previos que fueron los que tratamos antes de llegar como tal al tema en esta charla es necesario que conozcamos la conformación del tejido óseo la estructuración la organización las funciones y los procesos como el de remodelación y resorción que nos permiten llegar a comprender que esto que ocurre en una remodelación como tal y si vemos todo está coordinado y todo está relacionado y las funciones simplemente lo que hacen es repetirse pero en diferentes contextos y para diferentes objetivos entonces la otra conclusión que podemos sacar es que la consolidación de fracturas va a involucrar una serie de eventos biológicos bien orquestados vemos que cada mecanismo de consolidación tiene unos pasos que posibilitan el siguiente entonces no se pueden saltar pasos y si alguno de los pasos queda mal hecho pues eso afecta directamente pues el resultado final de esa consolidación por otra parte el papel del componente celular del tejido óseo es fundamental ya hemos visto que para todo absolutamente todo en el hueso el componente celular es supremamente importante tanto para el funcionamiento normal para el mantenimiento del tejido como también para la consolidación de fracturas los niños entonces lo que les venía diciendo al final van a tener ventajas frente a los adultos respecto a la generación de fracturas y su consolidación precisamente por las características de sus huesos aunque también van a tener otras cosas a tener en cuenta como pues contextos como la malrotación axial y como las fracturas epifisiarias que pues podrían tener algún tipo de repercusión en de pues de otro tipo de repercusión que de pronto no ocurre en adultos y por último una conclusión que pues se puede hacer de esta charla o no o de cualquier otro tema que involucre este maravilloso campo y es que la ortopedia es lo máximo muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su colaboración por toda su atención muchísimas gracias por su atención que estén muy bien muchísimas muchísimas gracias Juan fue una excelente charla muy rico su contenido y me encantó la conclusión final nuevamente doy muchas gracias a todos los participantes el día de hoy en un breve momento vamos a darle paso a los doctores para hacer toda la parte de retroalimentación y si ellos quieren agregar algo más a la charla y daremos un espacio para las preguntas muchísimas gracias doctor con mucho gusto muchas gracias